Hoy dan el último adiós a Carlos Fernández, es este niño asesinado, presuntamente Luis, por su ex padrastro. Por cierto, un hombre que continúa prófugo de la justicia. Le damos seguimiento a esta historia con nuestra Ruby Guzmán, completamente en vivo. Ruby. Así es, compañeros. Un día muy emotivo para familiares y amigos de esta pequeña víctima de tan solo 12 años de edad. Pero mientras le daban el último adiós, los residentes de esta zona dicen que no pueden estar tranquilos hasta que el principal sospechoso esté tras las rejas. Estas imágenes muestran el dolor y la realidad de lo que vive la familia de Carlos, un niño de 12 años asesinado hace una semana y que no recibió el último adiós. Simplemente este día va a ser un día muy difícil para nosotros. El niño era un niño muy amoroso, muy lindo. Este caso ha dejado a toda una comunidad consternada. Podemos usar armas traspasando ya la propiedad y aquí está el uso de cámaras. Puedes ver, tenemos las cámaras allá. Y es que mientras la familia despide al pequeño, así se protegen muchos en Cloverleaf. Dicen que no están tranquilos hasta que Terry Bryan Rivera, de 27 años, el principal sospechoso, esté tras las rejas. Ese sujeto no lo han agarrado, anda escondiéndose y lo malo es que anda en este barrio todavía. Eso es lo que estamos temerosos, todos los vecinos y ojalá que lo arresten lo más pronto posible. Temen y más cuando hoy la madre del hombre, Alba Cornejo, de origen salvadoreño, compareció en corte por presuntamente obstaculizar el arresto y proceso judicial de su hijo. Yo prefiero no salir en la noche, oiga, aquí ya es un peligro, oiga, en la noche, en esta área ya es un peligro para salir en las noches. Ya uno ya va escureciendo, uno se tiene que recoger y eso no está bien, entiende, que tiene que andar uno con ese cuidado. Uno no sabe que si él puede andar por aquí o algo, entiende, anda corriendo. Y es que desde el momento del crimen, muchos dicen que el panorama en el área cambió. No es lo mismo porque uno está mejor, prefiere estar mejor encerrado en la casa porque hay mucha inseguridad. La policía confirmó que Rivera es considerado peligroso y podría estar armado. Que se entregue ya, porque ya es suficiente el mal que ya hizo a tanta gente, que se entregue mejor y que es mejor que se entregue que andar corriendo. Mientras tanto, el pequeño Carlos ya descansa en este cementerio del área de Cloverleaf. Ahora bien, si usted ve a este sujeto, ya sea aquí en el área de Cloverleaf o en cualquier parte de la ciudad, las autoridades le piden que no haga contacto directo con él. Solo llame a Crime Stoppers, a ese número que ve ahora mismo en pantalla. Estamos en vivo desde Cloverleaf. Rubi Guzmán, noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Rubi Guzmán, noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.